sabía usted que la ortiga sería considerada como un importante diurético y sobre todo ayudaría en evitar las hemorragias que una persona pueda presentar que es la ortiga y cuáles serían sus beneficios qué indicaciones darían los expertos en relación a esta planta qué características tendría la ortiga con respecto a la salud cuáles serían las situaciones que nosotros debemos considerar en cuanto a su uso en recientes publicaciones los expertos deberán conocer los beneficios que tendría la ortiga sobre todo para mejorar la salud una situación que nosotros debemos tomar en cuenta en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de estas publicaciones y lo más importante vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos considerar el día de hoy hablaremos sobre ortiga propiedades y beneficios que nosotros debemos considerar un punto que nosotros debemos tomar en cuenta hoy en día es que la salud no sólo significa la ausencia de la enfermedad el aporte de la ortiga en el campo de la salud tendría bondades que nosotros debemos tomar en cuenta la ortiga es una especie originaria de europa naturalizada en américa central y américa del sur hasta la tierra del juego es frecuente encontrarla como maleza y sobre todo suele aparecer como una planta rústica en huertas y jardines históricamente se había utilizado por sus múltiples bondades tanto en la cocina como en la medicina dadas las propiedades suculentas al paladar altamente nutritiva y sobre todo con beneficios en el área farmacológica y ciencias de la salud a nivel mundial se la conoce como la planta de los ciegos por ser de fácil reconocimiento táctil y con el nombre de malas hierbas por sus propiedades distinguidas gracias a sus características y a beneficios que aporta ese sería un producto solicitado un dato importante que nosotros debemos conocer la ortiga sería una especie originaria de europa sin embargo su localización se habrá extendido hacia américa sobre todo américa central y américa del sur muchos la conocen como la planta de los ciegos dado que al tacto tendría una particularidad causaría una urticaria por lo cual hoy en día sería fácilmente conocida cuáles son los beneficios que aporta la ortiga a nuestra salud según las publicaciones es muy importante tomar en cuenta que la ortiga pertenece a la familia de la ústica y suelen ser arbustos que no alcanzan una altura mayor a los 60 centímetros su uso estaría dado por los nutrientes que aporta en cuanto a esto serían en primer lugar vitaminas la vitamina a la vitamina c la vitamina k y algunas vitaminas del complejo b estarían presentes en la ortiga minerales calcio hierro magnesio fósforo potasio y sodio serían los minerales presentes en la ortiga grasas el ácido linolénico el ácido palmítico el ácido estiárico y el ácido oleico serían principalmente las grasas presentes en la ortiga aminoácidos contiene todos los aminoácidos esenciales polifenoles tales como el canferol la quercitina el ácido cafeico las submarinas y otros fablonoides y finalmente pigmentos como el beta caroteno la luteína la luteosantina y otros carotenoides situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto a estos elementos que aportarían ortiga cuáles serían sus beneficios en primer lugar sería una fuente importante de antioxidantes lo cual ayudaría a controlar la salud en segundo lugar funciona de forma externa como tratamiento para los lumbagos y para las dolencias de alto valor muscular además también sería utilizado como un astringente para detener hemorragias externas y uterinas en tercer lugar tiene un efecto inhibitorio a nivel sanguíneo dado que bajan los niveles de azúcar en sangre y disminuye la presión arterial en cuarto lugar es utilizada para tratar la anemia ferropénica ya que favorece la absorción de hierro en quinto lugar se usa para limpiezas a nivel interno por ejemplo como un depurativo ideal en sexto lugar a nivel dermatológico puede ayudar a tratar problemas de la debilidad del cuero cabelludo así como la caspa en séptimo lugar tiene un alto poder antiinflamatorio que ayuda en el tratamiento de artritis y de las hemorroides o inflamaciones en octavo lugar función anti hemorrágica sobre todo el tratamiento de hemorragias a nivel interno y externo noveno lugar es uno de los pocos elementos naturales con un alto poder histamínico capaz de mejorar gran parte de los cuadros alérgicos en décimo lugar tiene un alto poder a nivel tegumentario utilizado para tratar problemas de la piel como manchas acné o enfermedades como dermatitis en décimo primer lugar funciona como un espectorante eficaz en el tratamiento de infecciones de pecho en décimo segundo lugar elimina radicales libres y previene la vejez décimo tercer lugar se usa en la industria cosmética para productos de belleza y en décimo cuarto lugar tiene poder analgésico ayuda a reducir dolencias y atrofias a nivel de la musculatura esquelética funciones importantes que nosotros debemos tomar en cuenta que tendría la ortiga sobre todo a nivel del corazón a nivel de la piel y a nivel de los problemas alérgicos como se prepara la ortiga y que recomienda los expertos es muy importante que en relación a su preparación la ortiga produce saciedad para quien la consume es por ello recomendable tomar el té de ortiga unos minutos antes de las comidas lo cual ayuda a mejorar la salud para quienes busquen luchar contra el sobrepeso esta planta puede ser consumida de manera silvestre o a través de un proceso de secado previo las hojas se pueden incluir en los planos favoritos se puede colocar unas cucharaditas de estas hojas en una porción de taza de agua más o menos unos 200 mililitros que no haya llegado a hervir y dejamos en infusión por 5 a 10 minutos se suele recomendar una dosis de dos tazas al día antes de las comidas situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta la ortiga sería hoy en día una fuente importante de vitaminas minerales aminoácidos que podrían ayudar a cuidar nuestra salud tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.